Esto es una panadería de judíos, ¿no? Pero... Panadería de judíos, ¿no? Panadería de judíos. ¿Ve? Bonitos panes, pero... Panadería de judíos. Aquí. Panadería de judíos. Aquí todo bien, gracias a Dios. Vamos a un coffee shop. Coffee shop. Venta de cafés. Una frutalandia. Una frutalandia. Aquí hay judíos. Una frutilandia. Tienda de judíos. ¿Ve? De judíos. Aquí hay muchos judíos por acá. Bueno, agrupaciones de ellos. Edificios de apartamento. Aquí en Manhattan. Todo bien, gracias a Dios. Laundromat. En el laundromat es la lavandería. La lavandería. Lavandería. Y aquí, venta de tarjetas y envío de dinero. El Popeye's Chicken. Venta de pollo. Buffalo Ranch Sandwich. Este es una venta de pollo que le llaman Popeye. Le llaman Popeye. Popeye. Aquí en Brooklyn. Esa es una pizzería. Ahí hay una pizzería. Una pizzería. Teléfonos baratos de Metro PCS. Una moto bien bonita. Aquí está, miren. De teléfonos. La selección más grande de teléfonos 5G gratis. La selección de teléfonos 5G en prepago al cambiarte. La marca de los teléfonos gratis. Teléfonos gratis. Aquí en Metro PCS. By T-Mobile. La cobertura. Miren. Una línea. 5G sin límite. 40 dólares. Muy bonito. Muy bonito, bonito, bonito. 5G. 40 dólares. 5G. Solamente aquí. Miren. Restaurante. Restaurante. En la ciudad de Brooklyn. Solamente aquí. En Brooklyn. Todo bien, gracias a Dios. Una mujer judía. Ahí también va. Judía. Aquí todo bien, gracias a Dios. Todo bien. Una tiendita. Una tiendita. Una venta ahí. Cosas de comida. Just New York City. Carnicería. ¿Qué venden? ¿Qué venden? Rabo de rey, pernil, chuletas de chivo. Venta de carne. Solo aquí. En Brooklyn. Brooklyn. La ciudad de Brooklyn. Brooklyn. En Brooklyn, New York. Brooklyn, New York. La ciudad de Brooklyn, Nueva York. Aquí va el tren. El tren. Y ahora sí, señores. Tren D. El tren D. Bueno, Dios te bendiga. Dios te guarde. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga. Dios te guarde. Amén. Bendiciones. Bye.